Hola amigos, les habla su amigo Fabio Núñez. El mayorazgo es una institución que forma parte del derecho civil y que permite mantener la propiedad de determinados derechos o bienes en el seno de una familia. Su alcance está dado por las condiciones dictadas en su establecimiento o por las prescripciones de la ley. En la actualidad, su vigencia se limita a los títulos nobiliarios. Antiguamente, el mayorazgo se constituía como una forma de repartir los bienes en beneficio del primogénito. De esta manera, el patrimonio familiar no se dispersaba, mientras que las ventas y las diversas herencias podían atentar contra la riqueza y el poder. De una familia, el mayorazgo era un sistema que garantizaba el dominio. ¿Y tú qué sabes de tu colonia? Escríbeme en las redes sociales. Te invito a tu amigo Fabio Núñez.